¿Otra vez en televisión? ¡Oh, cielos! ¡Primero en Cops y ahora esto! ¡Oh, vaya, seré una estrella, hijo! ¿Qué puedes decirnos sobre Drew? Bueno, tenía un fantástico trasero. Hablo de que era un bang. ¿Qué tanto conocías a la víctima? Muy de cerca. Hasta que menstruó. Luego despertó queriendo presentar cargos, así que solo le lamié el trasero y me fui. ¿Qué te hubiera gustado decirle a Drew? ¡Corre, perra, corre!